Hola, soy Dani Julián. Hace dos años y medio me llamo Influencer. Soy mamá, soy esposa, soy empresaria en Essen. Soy profe de gimnasia, no estoy ejerciendo. Me gusta bailar. Me gusta hacer reír. Me gusta ser clown, me gusta el humor, me gusta el buen humor, me gusta la alegría. Que la gente sea feliz. Trabajar me hace feliz. Ser feliz a los demás. Acompañar a las personas a sentirse bien consigo mismas. Con lo que son, con lo que venían a traer al mundo. No sé si algo me enoja. Te puedo decir que no me gustan las quejas. Porque si enoja pierde. ¿Para qué perder? Hacer reír espontáneamente mis caras. Poner límites. Quería hacer todo bien. Herramientas para emprendedores. Cómo fumarse a Essen. Todos los eventos. Cómo formar parte del Influ Equipo. Un montón de motivación. Emprender es libertad.